Buenos días a todas y todos. A mí es un honor poder participar en este curso del IDH, después de varias ediciones, seguir viendo que tiene una trascendencia, un éxito, mucha audiencia y personas muy capacitadas que tienen posibilidad de hacer esa incidencia. Y en ese marco agradezco muy, muy particularmente la invitación y la organización de Jorge Padilla, de Joseph Thompson, de Iván, de todos los organizadores, que permiten que este curso siga desarrollándose de la mejor manera. Entonces, muchas gracias por la generosidad, Jorge, y sabes que siempre aquí estoy dispuesto para participar con ustedes. Bueno, el tema que nos ocupa, ya lo ha introducido Jorge Padilla, tiene de la mayor relevancia porque así lo estamos, o al menos lo estoy presentando, como un nuevo paradigma interamericano en el sentido de la trascendencia que puede o tiene y puede llegar a tener la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Por cuestiones de tiempo, siendo que esto no es una clase larga, sino que estamos con un formato un poco más dinámico, con comentario, he decidido seleccionar cuatro puntos para tratar de desarrollar en estos minutos que tendré. Y que posteriormente, ya sea con el comentario de Pablo y con sus preguntas, quizás podemos ir profundizando en algunos detalles, pero me gustaría dar un paneo general del estado de la cuestión en esta materia, en este nuevo paradigma. Así es que el primer punto nos referiremos a los debates, antecedentes y fuentes que dan origen a este tema. Como segundo punto, vamos a ver lo que estamos denominando la pirámide o la consolidación de los DESCA. Un tercer punto, la interpretación de la justiciabilidad con algunos de los casos líderes o leading cases y unas reflexiones finales. Sobre el primer punto, este tema es muy importante comprenderlo desde sus antecedentes. ¿Y qué es lo que genera el surgimiento de los derechos humanos como un reconocimiento a nivel internacional? Pues sabemos que es la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, las comunidades internacionales se organizan para decir, es necesario que tengamos un catálogo mínimo de reconocimiento de derechos fundamentales que independientemente el partido, la ideología, el gobierno que se tenga, tenemos que respetar. Bueno, pues en ese catálogo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se reconocieron no sólo derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales. Es ahí que decimos que realmente los DESC no son nuevos derechos o derechos de una nueva generación. Hablamos de un nuevo paradigma en cuanto a su justiciabilidad, pero desde la génesis de los derechos humanos están contemplados los DESC. Eso pasaba a nivel de Naciones Unidas. Posteriormente, en 1966, con el surgimiento de lo que conocemos históricamente como la Guerra Fría y la división de bloques y de visiones conceptuales de derechos del mundo, entre ellos el bloque comunista o el bloque capitalista, esto genera un divorcio aparente, porque no es para nada irreconciliable, sino que genera dos visiones de lo que debían de ser las protecciones de los derechos humanos y en Naciones Unidas este divorcio se ve reflejado con la creación de dos pactos distintos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, la comunidad internacional se decantaba por uno, por otro o por los dos, pero el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lograba un consenso para tener un sistema de peticiones. Es decir, que los derechos de ese pacto pudieran ser justiciables, que se pudieran demandar al Estado por violación a ellos. Mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no contemple ese sistema de peticiones, sino un sistema de informes donde los Estados debían decir cómo iban avanzando en la protección de esos derechos de manera progresiva. Y es hasta el año 2008, en Naciones Unidas, a este Pacto de DESC se le crea también un sistema de peticiones donde ya se pueden, digamos, denunciar los derechos del pacto para que sean justiciables. Entonces, vean que esto es lo que estaba pasando a nivel que le llamamos universal, a nivel Naciones Unidas. Pero, ¿qué estaba pasando del otro lado? Bueno, no del otro lado, sino de este lado del continente. Como ustedes recordarán, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre es, por meses, antecesora a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, el primer catálogo internacional de derechos humanos es la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, que rige para todos los estados miembros de la OEA. Si no mal recuerdo, son 35. Bueno, esa declaración ya contemplaba derechos civiles y políticos y DESC. Pero, ¿qué es lo que surge? Vean que en los años 60, mientras a nivel universal estaba haciéndose la división de los pactos, a nivel americano, se refuerza más bien la protección de los DESC. Esto porque en el año 67 se realiza el Protocolo de Buenos Aires, que era un protocolo de reforma a la Carta de la OEA. Y en ese Protocolo de Buenos Aires se acuerda, por parte de los estados, que se debe de incluir un catálogo, o sea, que en la Carta de la OEA se debe de incorporar un catálogo de derechos, de deberes, de normas, bueno, tiene diferentes acepciones, que es lo que crea parte de este debate, pero en materia de lo que hoy conocemos como DESC. Ahí hablaba de ciencia, educación, cultura, etc. Entonces, lo que quiero demostrar acá es que esta historia de la división de los DESC no ha sido unánime en todo el continente, sino que en las Américas al mismo tiempo se estaba reforzando su protección. ¿Y qué pasaba en Europa? En Europa el Convenio Europeo de Derechos Humanos tampoco incorporó por esa cuestión histórica los DESC, pero sí se creó una Carta de Derechos Sociales con un mecanismo que la monitorea. Entonces, en el sistema europeo hay un mecanismo para proteger los derechos de la Carta Social. ¿Y cuál es el siguiente paso de esta historia que estamos viendo? En 67 se crea el Protocolo de Buenos Aires y la Convención Americana sobre Derechos Humanos es de 1969, es decir, dos años después de ese Protocolo de Buenos Aires. Y lo que sucede aquí es que la misma Convención en su preámbulo hace un reconocimiento explícito de lo que le llamamos la indivisibilidad y interdependencia y universalidad de los derechos humanos como civiles políticos y sociales y culturales. Aquí lo pueden ver ensombreado, explícitamente. Y en el siguiente párrafo nos dice explícitamente que la tercera conferencia extraordinaria, el Protocolo de Buenos Aires, aprobó la incorporación a la Carta de la OEA de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una Convención Interamericana sobre Derechos determinará la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esta materia. Y si vamos a los trabajos preparatorios y entendemos esta secuencia, esta Convención Interamericana a la que se refiere el Protocolo de Buenos Aires era lo que hoy en día conocemos como la Convención Americana. Es decir, el Protocolo de Buenos Aires dijo estos derechos, estos DESC, los va a proteger una Convención, en ese momento le llamó Interamericana. Y el mismo preámbulo de la Convención Americana reconoce que a la luz de esa obligación del Protocolo de Buenos Aires, esta Convención va a incorporar estos derechos económicos, sociales y culturales. Ahí parecía que todo iba muy bien en 1969. Pero, ¿qué sucede? Que cuando llegamos al artículo correspondiente de los DESC, llegamos al título tercero, al capítulo tercero, que se llama Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y después un subtítulo que le llama Desarrollo Progresivo. Y después un párrafo que en su redacción pues ha causado una confusión en su interpretación en los tiempos. Y esto es lo que el nuevo paradigma que estamos aquí presentando con ustedes, pues digamos trata de superar o trata de conciliar a través de una interpretación conforme este origen, este génesis de la interdependencia e individualidad de los derechos humanos. Pero vean aquí que este artículo lo que dice es que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional para lograr, y aquí es una de las palabras que empezaba a complicar, progresivamente, la plena efectividad, pero plena efectividad, también es otra palabra importante, de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y educación contenidas en la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. Es decir, es un artículo que te hace referencia que lo que protege está en lo que se deriva de las normas que están en el Protocolo de Buenos Aires. Es decir, no incorporo en el artículo 26 un catálogo de esos derechos, cuáles eran, sino que te dice, ah, pues hay que ir a ver la Carta de la OEA. Entonces, esto, que tampoco, digamos, es imposible derivarlo, pero generó, pues, muchas también interpretaciones que en realidad se estaba protegiendo o no. La Carta de la OEA, si nosotros nos vamos a verla, tiene diferentes derechos o normas, como dice ahí, que se derivan sobre esta materia de EDES, y ahí claramente se pueden ver educación, alimentación, vivienda, sindicatos, huelga, condiciones laborales, salud, saneamiento, participación en los procesos de la toma de decisiones, derechos laborales, de la asociación, inclusive ambientales, como ha sido descrito en la opinión consultiva 23. Y hay que tomar en cuenta que el artículo 29 de la propia Convención Americana sobre Hechos Humanos, que es el tratado principal que rige, digamos, la interpretación de la Corte Interamericana o del sistema interamericano, tiene un artículo propio de cómo se debe interpretar este tratado. Y nos dicen, con otras palabras, pero que de acuerdo al principio por persona, que tampoco se puede interpretar la Convención de manera que limite los derechos, tanto de la Declaración Americana como de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, esos, ya vimos esos tratados, contemplaban DESC. No se puede interpretar este tratado de manera que se limite. Tampoco limitar derechos reconocidos en el ámbito interno, ni derechos que se derivan de las formas democráticas. Entonces, ahí tenemos que la fuente de obligaciones internacionales en materia DESC para las Américas, está de la Convención Americana del 69 con su derivación a la carta, pero también en la lectura en relación con la Declaración Americana, inclusive la Declaración Universal de acuerdo al artículo 29, pero acá viene otro ingrediente que también entra al debate, que es el protocolo de San Salvador, que se firma años después de esta historia, casi 20 años después, en 1998, y es un protocolo adicional a la Convención que tiene un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, pero que el propio tratado dice que son justiciables o pueden estar sometidos al sistema de peticiones individuales solo dos derechos de ese protocolo, los cuales son el derecho a la educación básica y los derechos sindicales. Entonces, aquí vean que toda esta cuestión que nos ha tomado tiempo, pero es importante entender, genera para los intérpretes de la Convención o del sistema confusiones de qué es lo que debería deprimar y es que entonces este protocolo terminaba limitando la Convención y los derechos que se incorporaban, etc. Déjenme ver si tengo... Entonces, todo esto nos lleva a diferentes debates que se generaron a los años y que este curso que trata justamente sobre justiciabilidad, pues esta es una de las materias más ricas del derecho internacional para ser analizado. Entonces, por un lado se decía, bueno, entonces los DESC sí son o no son justiciables o son normas programáticas. Bueno, en cada... Dado caso de ser justiciables, son solamente progresivos, deben ser tutelados de progresivamente o tienen componentes de carácter inmediato que se deben de tutelar. O la justiciabilidad que se les puede dar más bien es de manera indirecta a través de otros derechos que sí tienen como contenido y catálogo. Y en dado caso que hay una justiciabilidad indirecta, ya lo dijimos, por obligaciones progresivas, obligaciones inmediatas, y de qué manera la progresividad de la que se habla puede ser exigible. O sea, es simplemente la voluntad de los estados que vaya alcanzando metas o eso se puede judicializar. Tienen delante de sí un maravilloso equipo de personas profesionales que están muy entusiastas además en el saber y en el intercambio de información. Bueno, buenos días a todas y todos. A mí es un honor poder participar en este curso del IDH. Después de varias ediciones, seguir viendo que tiene una trascendencia, un éxito, mucha audiencia y personas muy capacitadas que tienen posibilidad de hacer esa incidencia. Y en ese marco agradezco muy, muy particularmente la invitación y la organización de Jorge Padilla, de Joseph Thompson, de Iván, de todos los, de Ivón, de todos los organizadores que permiten que este curso siga desarrollándose de la mejor manera. Entonces, muchas gracias por la generosidad, Jorge, y sabes que siempre aquí estoy dispuesto para participar con ustedes. Bueno, el tema que nos ocupa, ya lo ha introducido Jorge Padilla, tiene, pues, de la mayor relevancia porque, pues, así lo estamos, digamos, o al menos lo estoy presentando, como un nuevo paradigma interamericano en el sentido de la trascendencia que puede o tiene y puede llegar a tener la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Por cuestiones de tiempo, siendo que esto no es una clase larga, sino que estamos con un formato un poco más dinámico, con comentario, he decidido seleccionar cuatro puntos para tratar de desarrollar en estos minutos que tendré. y que posteriormente ya sea con el comentario de Pablo y con sus preguntas quizás podemos ir profundizando en algunos detalles, pero me gustaría dar un paneo general del estado de la cuestión en esta materia, en este nuevo paradigma. Así es que el primer punto nos referiremos a los debates antecedentes y fuentes que dan origen a este tema. Como segundo punto, vamos a ver lo que estamos denominando la pirámide o la consolidación de los DESCA. Un tercer punto, la interpretación de la justiciabilidad con algunos de los casos líderes o leading cases y unas reflexiones finales. Sobre el primer punto, este tema es muy importante comprenderlo desde sus antecedentes y ¿qué es lo que genera pues el surgimiento de los derechos humanos como un reconocimiento a nivel internacional? Pues sabemos que es la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, las comunidades internacionales se organizan para decir es necesario que tengamos un catálogo mínimo de reconocimiento de derechos fundamentales que independientemente el partido, la ideología, el gobierno que se tenga tenemos que respetar. Bueno, pues en ese catálogo en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se reconocieron no sólo derechos civiles y políticos sino también derechos económicos, sociales y culturales. Es ahí que decimos que realmente los DESC no son nuevos derechos o derechos de una nueva generación. Hablamos de un nuevo paradigma en cuanto a su justiciabilidad pero desde la génesis de los derechos humanos están contemplados los DESC eso pasaba a nivel de Naciones Unidas posteriormente en 1966 con el surgimiento de lo que conocemos históricamente como la Guerra Fría y la división de bloques y de visiones conceptuales de derechos del mundo entre ello el bloque comunista o el bloque capitalista esto genera un divorcio aparente porque no es para nada irreconciliable sino que genera dos visiones de lo que debían de ser las protecciones de los derechos humanos y en Naciones Unidas este divorcio se ve reflejado con la creación de dos pactos distintos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales entonces la comunidad internacional se decantaba por uno por otro o por los dos pero el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lograba un consenso para tener un sistema de peticiones es decir que los derechos de ese pacto pudieran ser justiciables que se pudieran demandar al Estado por violación a ellos mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales no contemple ese sistema de peticiones sino un sistema de informes donde los Estados debían de decir cómo iban avanzando en la protección de esos derechos de manera progresiva es hasta el año 2008 en Naciones Unidas a este pacto de DESC se le crea también un sistema de peticiones donde ya se pueden digamos denunciar los derechos del pacto para que sean justiciables entonces vean que esto es lo que estaba pasando a nivel que le llamamos universal a nivel Naciones Unidas pero que estaba pasando del otro lado bueno no del otro lado sino de este lado del continente como ustedes recordarán la declaración americana de derechos y deberes del hombre es por meses antecesora a la declaración universal de derechos humanos es decir el primer catálogo internacional de derechos humanos es la declaración americana sobre derechos y deberes del hombre que rige para todos los estados miembros de la OEA si no mal recuerdo son 35 bueno esa declaración ya contemplaba derechos civiles y políticos y DESC pero que es lo que surge vean que en los años 60 mientras a nivel universal estaba haciéndose la división de los pactos a nivel americano se refuerza más bien la protección de los DESC esto porque en el año 67 se realiza el protocolo de Buenos Aires que era un protocolo de reforma a la carta de la OEA y en ese protocolo de Buenos Aires se acuerdan por parte de los estados que se debe de incluir un catálogo o sea que en la carta de la OEA se debe de incorporar un catálogo de derechos de deberes de normas bueno tiene diferentes acepciones que es lo que crea parte de este debate pero en materia de lo que hoy conocemos como DESC ya hablaba de ciencia educación cultura etc entonces lo que lo que quiero demostrar acá es que esta historia de la división de los DESC no ha sido unánime en todo el continente sino que en las Américas al mismo tiempo se estaba reforzando su protección y que pasaba en Europa en Europa el convenio europeo de derechos humanos tampoco incorporó por esa cuestión histórica los DESC pero si se creó una carta de derechos sociales con un mecanismo que la monitorea entonces en el sistema europeo hay un mecanismo para proteger los derechos de la carta social y cuál es el siguiente paso de esta historia que estamos viendo en 67 se crea el protocolo de Buenos Aires y la convención americana sobre derechos humanos es de 1969 es decir dos años después de ese protocolo de Buenos Aires y lo que sucede aquí es que la misma convención en su preámbulo hace un reconocimiento explícito de lo que le llamamos la indivisibilidad y interdependencia y universalidad de los derechos humanos como civiles políticos y sociales y culturales aquí lo pueden ver ensombreado explícitamente y en otro en el siguiente párrafo nos dice explícitamente que la tercera conferencia extraordinaria del protocolo de Buenos Aires aprobó la incorporación a la carta de la OEA de normas más amplias sobre derechos económicos sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos determinará la estructura competencia y procedimiento de los órganos encargados de esta materia y si vamos a los trabajos preparatorios y entendemos esta secuencia esta convención interamericana a la que se refiere el protocolo de Buenos Aires era lo que hoy en día conocemos como la convención americana es decir el protocolo de Buenos Aires dijo estos derechos estos DESC los va a proteger una convención en ese momento la llamó interamericana y el mismo preámbulo de la convención americana reconoce que a la luz de esa obligación del protocolo de Buenos Aires esta convención va a incorporar estos derechos económicos y culturales ahí parecía que todo iba muy bien en 1969 pero que sucede que pues cuando llegamos al artículo correspondiente de los DESC llegamos al título tercero al capítulo tercero que se llama derechos económicos sociales y culturales y después un subtítulo que le llama desarrollo progresivo y después un párrafo que en su redacción pues ha causado una confusión en su interpretación en los tiempos y esto es lo que el nuevo paradigma que estamos aquí presentando con ustedes pues digamos trata de superar o trata de conciliar a través de una interpretación conforme este origen este génesis de la interdependencia individualidad de los derechos humanos pero vean aquí este este artículo lo que dice es que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional para lograr y aquí es una de las palabras que empezaba a complicar progresivamente la plena efectividad pero plena efectividad también es otra palabra importante de los derechos que se derivan de las normas económicas sociales de educación contenidas en la carta de la OEA reformada por el protocolo de Buenos Aires es decir es un artículo que te hace referencia que lo que protege está en lo que se deriva de las normas que están en el protocolo de Buenos Aires es decir no incorporo en el artículo 26 un catálogo de esos derechos cuáles eran sino que te dice ah pues hay que ir a ver la carta de la OEA entonces esto que tampoco digamos es imposible derivarlo pero generó pues muchas también interpretaciones que en realidad se estaba protegiendo o no la carta de la OEA si nosotros nos vamos a verla tiene diferentes derechos o normas como dice ahí que se derivan sobre esta materia de EDES y ahí claramente se pueden ver educación alimentación vivienda por sindicatos huelga condiciones laborales salud saneamiento participación en los procesos de la toma de decisiones derechos laborales de asociación inclusive ambientales como ha sido descrito en la opinión consultiva 23 y hay que tomar en cuenta que el artículo 29 de la propia convención americana sobre hechos humanos que es el tratado principal que rige digamos la interpretación de la corte interamericana o del sistema interamericano tiene un artículo propio de cómo se debe interpretar este tratado y nos dicen con otras palabras pero de acuerdo al principio por persona que tampoco se puede interpretar la convención de manera que limite los derechos tanto de la declaración americana como de la declaración universal de derechos humanos es decir esos esos ya vimos esos tratados contemplaban DESC no se puede interpretar este tratado de manera que se limite tampoco limitar derechos reconocidos en el ámbito interno ni derechos que se derivan de las formas democráticas entonces ahí tenemos que la fuente de obligaciones internacionales en materia DESC para las Américas está de la convención americana del 69 con su derivación a la carta pero también en la lectura en relación con la declaración americana inclusive la declaración universal de acuerdo al artículo 29 pero acá viene otro ingrediente que también entra al debate que es el protocolo de San Salvador que se firma años después de esta historia casi 20 años después en 1998 y es un protocolo adicional a la convención que tiene un catálogo de derechos económicos sociales y culturales pero que el propio tratado dice que son justiciables o pueden estar sometidos al sistema de peticiones individuales sólo dos derechos de ese protocolo los cuales son el derecho a la educación básica y los derechos sindicales entonces aquí vean que toda esta cuestión que nos ha tomado tiempo pero es importante entender genera para los intérpretes de la convención o del sistema confusiones de qué es lo que debería de primar y es que entonces este protocolo terminaba limitando la convención y los derechos que se incorporaban etcétera déjenme ver si tengo ok entonces todo esto nos lleva a diferentes debates que se generaron en los años y que este curso que trata justamente sobre justiciabilidad pues esta es una de las materias más ricas del derecho internacional para ser analizada entonces por un lado se decía bueno entonces los DESC si son o no son justiciables o son normas programáticas bueno en cada dado caso de ser justiciables son solamente progresivos deben ser tutelados de progresivamente o tienen componentes de carácter inmediato que se deben de tutelar o la justiciabilidad que se les puede dar más bien es de manera indirecta a través de otros derechos que si tienen como contenido y catálogo y en dado caso que hay una justiciabilidad indirecta ya lo dijimos por obligaciones progresivas obligaciones inmediatas y de qué manera la progresividad de la que se habla puede ser exigible o sea es simplemente la voluntad de los estados que vaya alcanzando metas o eso se puede judicializar y finalmente el debate que acabamos de comentar la convención americana versus el protocolo el protocolo termina limitando la convención o no bueno pues todo eso que acabamos de ver es la génesis de este debate que se generó a nivel internacional a nivel del sistema interamericano y nos derivó en la siguiente como jurisprudencia o en los siguientes precedentes que vamos a comentar verdaderamente y esta disculpen el diseño no es lo mejor pero es una especie de interpretación de cómo se fue dando esa consolidación de los DESC en el sistema interamericano y podemos ver abajo de la pirámide lo que tiene que ver con el pasado cómo se interpretaron estos derechos del lado derecho de la pirámide tenemos lo que se llamó o lo que podemos denominar como abordes indirectos o justiciabilidad indirecta y ahí fue a finales o a principios de este siglo el año 2000 la corte empezó a recibir no sólo ya casos de graves violaciones de derechos humanos sino otros que tenían componentes de carácter social grupos vulnerables y ciertos grupos marginados uno de los esos primeros casos fue niños de la calle Villagrán Morales contra Guatemala entre otros donde la corte no sólo estaba viendo las terribles situaciones que se habían ocasionado con un grupo de niños o el caso Panchito López Instituto de Reeducación Menor contra Paraguay una cárcel o bueno un centro de reeducación que se incendia y las condiciones eran miserables no sólo era la violación específica a su derecho a la vida que se quemaron o a la integridad personal sino que también las condiciones en las que vivía y en ese momento la corte decide hacer esos abordajes de carácter social a través de un abordaje indirecto dándole un contenido a los derechos civiles con una doble dimensión que ya seguramente la han visto aquí en el curso que es la obligación de respeto y la obligación de garantía entonces por ejemplo sobre el derecho a la vida la obligación de respeto pues no matar que la gente del estado no interfiera no ejecute una persona pero la obligación de garantía que le hace que el estado tiene que proveer o dar medidas para que la vida se dé de manera digna entonces la corte desarrolla el concepto de vida digna a la luz del artículo 4 que sería derecho a la vida o el caso Gianni Bozigo contra República Dominicana donde si bien trataba de personas personas de origen haitiano que si bien habían nacido en República Dominicana por su falta de documentos no podían ingresar a la escuela no sólo la corte aborda un entendimiento de la falta de personalidad jurídica sino que entiende que esa falta de personalidad jurídica también pudo haber afectado el derecho a la educación pero la corte no analiza el derecho a la educación como tal sino las consecuencias de la falta de personalidad jurídica no obstante en las reparaciones ordena que República Dominicana regularice a personas que estén en esa misma situación para brindarles acceso a la educación entonces ¿qué es lo que está haciendo la corte? en realidad está justiciabilizando derechos económicos sociales culturales o no otro otro abordaje son los casos de pueblos indígenas ¿sí? un ejemplo serían los casos paraguayos Yaquiaxas Aguayamaxas Chamocasec donde no sólo era el conflicto territorial donde los pueblos indígenas habían perdido sus territorios ancestrales sino que a la falta de reconocimiento de su territorio ancestral no podían tener condiciones de vida digna y a la luz de ese derecho fíjense del artículo 4 y el artículo 21 que es propiedad privada la corte analiza el concepto de vida digna diciendo que frente a una situación de riesgo creado donde el estado tiene conocimiento de ese riesgo frente a un grupo en situación de vulnerabilidad debe otorgar medidas de vida digna correspondientes educación saneamiento salud etcétera entonces la corte estaba abordando temas de derecho DESC pero sin calificarlos o sin analizarlos como tal como esos derechos un poco inhibiéndose y tenemos otros casos interesantes sobre salud las famosos casos de mala praxis médica que vienen desde Albán Cornejo contra Ecuador Ximénez López contra Brasil o por ejemplo el caso Suárez Peralta contra Ecuador en estos donde tenía que ver mala praxis médica de un médico que puede ser en una entidad del estado de salud o como el caso Suárez Peralta inclusive en una entidad privada y donde se le está sancionando al estado por no tomar medidas adecuadas para proteger la salud por ejemplo en entidades privadas por la falta de fiscalización regulación y monitoreo de las condiciones que tenían en la fin pero esto lo hace la corte analizando a la luz del artículo 5 que es integridad personal no del derecho a la salud entonces estamos hablando de un aborde indirecto que si ustedes ven esas sentencias la corte quiere esplayarse quiere hablar de salud porque está protegiendo salud pero se inhibe y habla de integridad personal pero dando un contenido de salud y por supuesto con medidas de reparación con impacto en salud como crear programas para los médicos poner cartillas sobre los derechos de los pacientes o sea claramente estábamos hablando de un derecho a la salud pero abordándolo desde un artículo civil como integridad personal o vida bueno esto de la pirámide del lado izquierdo tenemos los abordajes de progresividad y aquí es donde la corte por primera vez fue tentada digamos por la comisión para traerle un caso correspondiente a la interpretación del artículo 26 en el caso de los cinco pensionistas contra Perú en ese entonces la comisión se atreve a decirle a la corte mira aquí estos cinco pensionistas que fueron afectados por la nivelación en sus pensiones se les violó el derecho a las obligaciones progresivas de sus derechos pensionales en ese momento la corte no sabe mucho qué hacer con el tema con la interpretación que estamos viendo y decide más bien evitar el tema no decir que no tiene competencia no decir que no es un tema de des sino decir que el caso no ameritaba para analizar progresividad ¿por qué? porque se trataba solamente sobre un grupo pequeño de pensionistas que eran cinco como el caso se llama y para analizar este tipo de medidas pues se tenía que ver a la luz de cuestiones que afectara a un mayor número de personas entre otras cosas ahí hay votos interesantes que nos hacen ver como lo que estaba pensando la corte hechizas que no entra a analizar eso la corte interamericana y años después ya la comisión no se vuelve a atrever a traer casos con el artículo 26 y años después las víctimas que ya podrían también alegar ciertos derechos se le alega en el caso Acevedo Buendía el artículo 26 también un caso relacionado a grupos de trabajadores donde las leyes de Perú que cambiaban las nivelaciones de pensiones les afectaba a los trabajadores para digamos simplificar la litis y en ese caso Perú si dice bueno no yo voy a dejar claro que tu corte no tienes no tienes competencia para pronunciarte sobre violaciones del artículo 26 porque no es un derecho justiciable entonces eso era la excepción preliminar de Perú eso da la oportunidad a la corte en excepciones preliminares de ese caso de pronunciarse al respecto y determinar que no que efectivamente si tenía competencia que tanto los trabajos preparatorios como los documentos que hemos analizado le daban competencia sobre el artículo 26 el título del artículo 26 era derechos económicos sociales y culturales y estaba cobijado por las obligaciones del 1-1 y del 2 y bueno que por lo tanto si tenía competencia más al entrar al fondo del asunto la corte había analizado el tema de las pensiones a la luz del artículo 21 que es propiedad privada y cuando llega al artículo 26 dice no pero bueno ya lo analicé a la luz del artículo 21 y del 25 porque había una falta de ejecución de una sentencia interna y por lo tanto ya no amerita que lo analice a la luz del artículo 26 y también da algunos otros parámetros de cómo un caso podría ser analizado por cuestión de progresividad pero hasta ahí digamos ahí terminaba hasta hace tres años la historia de la corte del tema de progresividad y de los abordes indirectos después empieza aquí en la pirámide central un caso donde los representantes traen el caso González Yui en el caso González Yui ya era una niña que había sido contagiada con el virus del VIH SIDA por una transfusión sanguínea y todo esto no sólo le había aparejado las afectaciones en su salud sino también en su acceso a la educación y la discriminación que sufrió en varios sectores entre ellos educación salud etcétera bueno esto la corte se da cuenta que aquí era un tema de educación y por cierto el protocolo de San Salvador sí le daba facultad para pronunciarse sobre tema de educación y por lo tanto es el primer y único caso bueno el primer caso más bien donde la corte interamericana interpreta las obligaciones de educación del estado por primera vez llamándole educación pero a la luz del protocolo de San Salvador que sí le permitía entrar a uno de los derechos sobre los cuales tenía competencia bueno y después entonces llega el año 2017 el caso lagos del campo en el caso lagos del campo la comisión interamericana había presentado este caso principalmente como un caso de libertad de expresión en las relaciones laborales esto porque era un un señor que era digamos para no complejizar un líder sindical en Perú se llamaba una asociación que tenía representación de trabajadores no era propiamente un sindicato pero él era el presidente del comité electoral de esa asociación y él había llamado a elecciones y en un medio gremial de trabajadores público denuncia que la patronal estaba interfiriendo en esa elección y hace alusión a palabras como a través del chantaje y la coerción a los trabajadores esto era una empresa privada en Perú y con motivo de eso lo llaman y lo despiden o lo separan de su relación laboral porque había incurrido en la causal de infracciones o como se llama bueno como ofensas contra el empleador entonces la comisión postulaba este caso como un caso de libertad de expresión donde un trabajador por hacer su digamos vaya a las reuniones por hacer su trabajo termina siendo despedido no obstante lo que la corte de oficio advierte es que no solamente era un caso de libertad de expresión sino que toda la litis tenía que ver con también derechos laborales porque el principal bien afectado del señor Lagos del Campo además de que digamos él ya había expresado su libertad de expresión fue la consecuencia fue que se quedó sin trabajo y por lo tanto se quedó sin pensión y sin beneficios sociales todas las instancias que se conocieron en ese caso fueron en el ámbito laboral entonces bueno era un caso realmente laboral con un componente de libertad de expresión entonces más allá de los detalles del caso que no nos da tiempo a abordar a menos que ustedes lo quieran a través de sus preguntas la corte decide de oficio sin que se lo pidiera ninguna de las partes analizar este caso a la luz de las obligaciones del artículo 26 pero de una manera directa obligaciones directas para ver que no sólo se había afectado la libertad de expresión sino los derechos laborales y de asociación ¿ok? posteriormente con esta jurisprudencia este caso lleva a un debate muy intenso tanto en el seno de la corte a nivel interno como a nivel externo pero ahí ustedes lo pueden ver reflejado en los votos de los jueces si bien este caso gana por una mayoría de cinco votos contra dos los dos votos disidentes hacen votos escritos donde ponen sus posturas también algunos de los votos a favor ponen sus posturas es muy importante para este debate me parece que ustedes lo puedan consultar no nos da tiempo de entrar en los detalles pero ahí hay un rico debate donde se puede ver las visiones de los jueces respecto de si en realidad eran o no justiciable el artículo 26 y también ustedes pueden ver en los comunicados de prensa como ese caso se fue debatiendo en varias sesiones de la corte hasta llegar como a esa conclusión entonces el 31 de agosto de 2017 ya van a ser hace dos años un poquito más de dos años podemos decir que ahí se da por primera vez lo que denominamos como la justiciabilidad directa de los derechos económicos y esto nos lleva una vez notificado este caso tiene un efecto cascada en otros ¿por qué? porque estaba en ese momento la corte interamericana conociendo de la opinión consultiva sobre medio ambiente la OC23 yo sé que eso van a tener una clase solo de eso pero para que vean cómo se dan las consecuencias también de una decisión acuérdense que Colombia para la OC23 le había solicitado a la corte que interpretara las obligaciones medioambientales a la luz del artículo 5 integridad personal y vida es decir el medio ambiente a través de un aborde indirecto pero la corte interamericana hace dos meses acababa de decir que no que el 26 era justiciable y que tutilaba los DESCA derechos económicos sociales culturales y ambientales por lo tanto la corte no se podía limitar exclusivamente a lo que le había solicitado Colombia en el sentido de interpretar el medio ambiente de manera indirecta entonces esto obliga que la corte digamos obliga voluntariamente porque es la corte la que genera ese cambio en la opinión consultiva lo primero que hace es decir el medio ambiente es un derecho protegido en el artículo 26 y es un derecho que tiene autonomía y que la naturaleza puede ser protegida por sí misma etcétera los dejo para de otra clase no obstante tiene obviamente la protección de este derecho tiene abordes y alcances y finalmente el debate que acabamos de comentar la convención americana versus el protocolo el protocolo termina limitando la convención o no bueno pues todo eso que acabamos de ver es la génesis de este debate que se generó a nivel internacional a nivel del sistema interamericano y nos derivó en la siguiente como jurisprudencia o en los siguientes precedentes que vamos a comentar verdaderamente esta disculpen el diseño no es lo mejor pero es una especie de interpretación de cómo se fue dando esa consolidación de los DESC en el sistema interamericano y podemos ver abajo de la pirámide lo que tiene que ver con el pasado cómo se interpretaron estos derechos del lado derecho de la pirámide tenemos lo que se llamó o lo que podemos denominar como abordes indirectos o justiciabilidad indirecta y ahí fue que a finales o a principios de este siglo el año 2000 la corte empezó a recibir no sólo ya casos de graves violaciones a derechos humanos sino otros que tenían componentes de carácter social grupos vulnerables y ciertos grupos marginados uno de los esos primeros casos fue niños de la calle Villagrán Morales contra Guatemala entre otros donde la corte no sólo estaba viendo las terribles situaciones que se habían ocasionado con un grupo de niños o el caso Panchito López Instituto de Reeducación Menor contra Paraguay una cárcel o bueno un centro de reeducación que se incendia y las condiciones eran miserables no sólo era la violación específica su derecho a la vida que se quemaron o a la integridad personal sino que también las condiciones en las que vivían y en ese momento la corte decide hacer esos abordajes de carácter social a través de un abordaje indirecto dándole un contenido a los derechos civiles con una doble dimensión que ya seguramente la han visto aquí en el curso que es la obligación de respeto y la obligación de garantía entonces por ejemplo sobre el derecho a la vida la obligación de respeto pues no matar que la gente del estado no interfiera no ejecute una persona pero la obligación de garantía que le hace que el estado tiene que proveer o dar medidas para que la vida se dé de manera digna entonces la corte desarrolla el concepto de vida digna a la luz del artículo 4 que sería derecho a la vida o el caso Gianni Bocigo contra República Dominicana donde si bien trataba de personas de origen haitiano que si bien habían nacido en República Dominicana por su falta de documentos no podían ingresar a la escuela no sólo la corte aborda un entendimiento de la falta de personalidad jurídica sino que entiende que esa falta de personalidad jurídica también pudo haber afectado el derecho a la educación pero la corte no analiza el derecho a la educación como tal sino las consecuencias de la falta de personalidad jurídica no obstante en las reparaciones ordena que República Dominicana regularice a personas que estén en esa misma situación para brindarles acceso a la educación entonces ¿qué es lo que está haciendo la corte? en realidad está justiciabilizando derechos económicos sociales culturales o no otro otro abordaje son los casos de pueblos indígenas un ejemplo serían los casos paraguayos yaquiaxas aguayamaxas chamocasec donde no sólo era el conflicto territorial donde los pueblos indígenas habían perdido sus territorios ancestrales sino que a la falta de reconocimiento de su territorio ancestral no podían tener condiciones de vida digna y a la luz de ese derecho fíjense del artículo 4 y el artículo 21 que es propiedad privada la corte analiza el concepto de vida digna diciendo que frente a una situación de riesgo creado donde el estado tiene conocimiento de ese riesgo frente a un grupo en situación de vulnerabilidad debe otorgar medidas de vida digna correspondientes a educación saneamiento salud etcétera entonces la corte estaba abordando temas de derechos pero sin calificarlos o sin analizarlos como tal como esos derechos un poco inhibiéndose y tenemos otros casos interesantes sobre salud las famosos casos de mala praxis médica que vienen desde Albán Cornejo contra Ecuador Ximénez López contra Brasil o por ejemplo el caso Suárez Peralta contra Ecuador en estos donde tenía que ver mala praxis médica de un médico que puede ser en una entidad del estado de salud o como el caso Suárez Peralta inclusive en una entidad privada y donde se le está sancionando al estado por no tomar medidas adecuadas para proteger la salud por ejemplo en entidades privadas por la falta de fiscalización regulación y monitoreo de las condiciones que tenían en la clima pero esto lo hace la corte analizando a la luz del artículo 5 que es integridad personal no del derecho a la salud entonces estamos hablando de un aborde indirecto que si ustedes ven esas sentencias la corte quiere esplayarse quiere hablar de salud o porque está protegiendo salud pero se inhibe y habla de integridad personal pero dando un contenido de salud y por supuesto con medidas de reparación con impacto en salud como crear programas para los médicos poner cartillas sobre los derechos de los pacientes o sea claramente estábamos hablando de un derecho a la salud pero abordándolo desde un artículo civil como integridad personal o vida bueno esto es del lado derecho de la pirámide del lado izquierdo tenemos los abordajes de progresividad y aquí es donde la corte por primera vez fue tentada digamos por la comisión para traerle un caso correspondiente a la interpretación del artículo 26 en el caso de los cinco pensionistas contra Perú en ese entonces la comisión se atreve a decirle a la corte mira aquí estos cinco pensionistas que fueron afectados por la nivelación en sus pensiones se les violó el derecho a las obligaciones progresivas de sus derechos pensionales en ese momento la corte no sabe mucho qué hacer con el tema con la interpretación que estamos viendo y decide más bien evitar el tema no decir que no tiene competencia no decir que no es un tema de des sino decir que el caso no ameritaba para analizar progresividad ¿por qué? porque se trataba solamente sobre un grupo pequeño de pensionistas que eran cinco como el caso se llama y para analizar este tipo de medidas pues se tenía que ver a la luz de cuestiones que afectara a un mayor número de personas entre otras cosas ahí hay votos interesantes que nos hacen ver como lo que estaba pensando la corte hechizas que no entra a analizar eso la corte interamericana y años después ya la comisión no se vuelve a atrever a traer casos con el artículo 26 y años después las víctimas que ya podrían también alegar ciertos derechos se le alega en el caso a Cebedo Buendía el artículo 26 también un caso relacionado a grupos de trabajadores donde las leyes de Perú que cambiaban las nivelaciones de pensiones les afectaba a los trabajadores para digamos simplificar la litis y en ese caso Perú si dice bueno no yo voy a dejar claro que tu corte no tienes no tienes competencia para pronunciarte sobre violaciones del artículo 26 porque no es un derecho justiciable entonces eso era la excepción preliminar de Perú eso da la oportunidad a la corte en excepciones preliminares de ese caso de pronunciarse al respecto y determinar que no que efectivamente si tenía competencia que tanto los trabajos preparatorios como los documentos que hemos analizado le daban competencia sobre el artículo 26 el título del artículo 26 era derechos económicos sociales y culturales y estaba cobijado por las obligaciones del 1-1 y del 2 y bueno que por lo tanto si tenía competencia más al entrar al fondo del asunto la corte había analizado el tema de las pensiones a la luz del artículo 21 que es propiedad privada y cuando llega al artículo 26 dice no pero bueno ya lo analicé a la luz del artículo 21 y del 25 porque había una falta de ejecución de una sentencia interna y por lo tanto ya no amerita que lo analice a la luz del artículo 26 y también da algunos otros parámetros de cómo un caso podría ser analizado por cuestión de progresividad pero hasta ahí digamos ahí terminaba hasta hace tres años la historia de la corte del tema de progresividad y de los abordes indirectos después empieza aquí en la pirámide central un caso donde los representantes traen el caso González Yui en el caso González Yui ya era una niña que había sido contagiada con el virus del VIH Sida por una transfusión sanguínea y todo esto no sólo le había aparejado las afectaciones en su salud sino también en su acceso a la educación y la discriminación que sufrió en varios sectores entre ellos educación salud bueno esto la corte se da cuenta que aquí era un tema de educación y por cierto el protocolo de San Salvador sí le daba facultad para pronunciarse sobre tema de educación y por lo tanto es el primer y único caso bueno el primer caso más bien donde la corte interamericana interpreta las obligaciones de educación del estado por primera vez llamándole educación pero a la luz del protocolo de San Salvador que sí le permitía entrar era uno de los derechos sobre los cuales tenía competencia bueno y después entonces llega el año 2017 el caso Lagos del Campo en el caso Lagos del Campo la comisión interamericana había presentado este caso principalmente como un caso de libertad de expresión en las relaciones laborales esto porque era un señor que era digamos para no complejizarlo un líder sindical en Perú se llamaba una asociación que tenía representación de trabajadores no era propiamente un sindicato pero él era el presidente del comité electoral de esa asociación y él había llamado a elecciones y en un medio gremial de trabajadores público denuncia que la patronal estaba interfiriendo en esa elección y hace alusión a palabras como a través del chantaje y la coerción a los trabajadores esto era una empresa privada en Perú y con motivo de eso lo llaman y lo despiden o lo separan de su relación laboral porque había incurrido en la causal de infracciones o como se llama bueno como ofensas contra el empleador entonces la comisión postulaba este caso como un caso de libertad de expresión donde un trabajador por hacer su digamos vaya a la reunión por hacer su trabajo termina siendo despedido no obstante lo que la corte de oficio advierte es que no solamente era un caso de libertad de expresión sino que toda la litis tenía que ver con también derechos laborales porque el principal bien afectado del señor Lagos del Campo además de que digamos él ya había expresado su libertad de expresión fue la consecuencia fue que se quedó sin trabajo y por lo tanto se quedó sin pensión y sin beneficios sociales todas las instancias que se conocieron en ese caso fueron en el ámbito laboral entonces bueno era un caso realmente laboral con un componente de libertad de expresión entonces más allá de los detalles del caso que no nos da tiempo abordar a menos que ustedes lo quieran a través de sus preguntas la corte decide de oficio sin que se lo pidiera ninguna de las partes analizar este caso a la luz de las obligaciones del artículo 26 pero de una manera directa obligaciones directas para ver que no sólo se había afectado la libertad de expresión sino los derechos laborales y de asociación ok posteriormente con esta jurisprudencia este caso lleva a un debate muy intenso tanto en el seno de la corte a nivel interno como a nivel externo pero ahí ustedes lo pueden ver reflejado en los votos de los jueces si bien este caso gana por una mayoría de cinco votos contra dos los dos votos disidentes hacen votos escritos donde ponen sus posturas también algunos de los votos a favor ponen sus posturas es muy importante para este debate me parece que ustedes lo puedan consultar no nos da tiempo de entrar en los detalles pero ahí hay un rico debate donde se puede ver las visiones de los jueces respecto de si en realidad eran o no justiciable el artículo 26 y también ustedes pueden ver en los comunicados de prensa cómo ese caso se fue debatiendo en varias sesiones de la corte hasta llegar como a esa conclusión entonces el 31 de agosto de 2017 ya van a ser hace dos años un poquito más de dos años podemos decir que ahí se da por primera vez lo que denominamos como la justiciabilidad directa de los derechos económicos y esto nos lleva una vez notificado este caso tiene un efecto cascada en otros ¿por qué? porque estaba en ese momento la corte interamericana conociendo de la opinión consultiva sobre medio ambiente la OC23 yo sé que eso van a tener una clase solo de eso pero para que vean cómo se dan las consecuencias también de una decisión acuérdense que Colombia para la OC23 le había solicitado a la corte que interpretara las obligaciones medioambientales a la luz del artículo 5 integridad personal y vida es decir el medio ambiente a través de un aborde indirecto pero la corte interamericana hace dos meses acababa de decir que no que el 26 era justiciable y que tutilaba los DESCA derechos económicos sociales culturales y ambientales por lo tanto la corte no se podía limitar exclusivamente a lo que le había solicitado Colombia en el sentido de interpretar el medio ambiente de manera indirecta entonces esto obliga que la corte digamos obliga voluntariamente porque es la corte la que genera ese cambio en la opinión consultiva lo primero que hace es decir el medio ambiente es un derecho protegido en el artículo 26 y es un derecho que tiene autonomía y que la naturaleza puede ser protegida por sí misma etcétera los dejo para de otra clase no obstante tiene obviamente la protección de este derecho tiene abordes y alcances en otros derechos y me voy a pronunciar sobre esos alcances a la luz del artículo 5 etcétera pero lo primero que hace la opinión consultiva es reconocer la autonomía del derecho al medio ambiente protegida en el artículo 26 y esto me parece que es fundamental y lo mismo pasó con los siguientes casos que venía la corte tenía en su escritorio digamos que era el caso Petro Perú el caso San Miguel Sosa donde la corte pues repite el estándar de lagos del campo y le da justiciabilidad al artículo 26 y después por ahí de marzo llega otro caso importante o la corte tiene que decidir el leading case en materia de salud que es el caso Poblete Vilches donde trataba sobre un señor en Chile adulto mayor o como ahora se llama persona mayor que había sido internado en un hospital público en Santiago y se le había dado pues ya algunas cuestiones paliativas pero lo dan de alta después se determina que es una alta temprana y con motivo de eso se empeora en su casa tiene que regresar de emergencia al hospital y le dicen mire ya usted ya fue atendido le habían diagnosticado que tenía que estar en cuidados intensivos y le dicen no hay espacio en cuidados intensivos le tendríamos que dar un respirador y una cama pero pues no usted ya tuvo su oportunidad lo dejan en cuidados intermedios y muere el señor en un pasillo del hospital a los pocos días una cuestión como de negligencia médica entonces la corte se tiene que pronunciar sobre el tema del derecho a la salud por primera vez como un derecho autónomo como un derecho dándole contenido y digamos más allá de que no nos da tiempo de abordar el contenido de la sentencia pues este sería el leading case o la primera vez que la corte le da contenido al derecho a la salud hablando como tal y viendo su alcance y definición y también en este caso Poblete Vilches la corte se pronuncia sobre las obligaciones que se derivan del artículo 26 que son dos vías las obligaciones inmediatas y las obligaciones progresivas entonces la corte dice el artículo 26 no es solamente un tema de progresividad sino que también hay obligaciones inmediatas como en el caso Poblete Vilches que se tienen que por ejemplo Chile se defendía el caso Poblete Vilches diciendo no yo no violé el artículo 26 porque yo ya creé más hospitales ahora hay más camas en ese en ese hospital o tengo respiradores lo que la corte dice no es que este no es un tema de progresividad en ese momento tú tenías que brindarle esa atención en salud inmediata y no se la dice entonces es ese aspecto y bueno después tenemos el caso Cuscul-Piraval contra Guatemala donde trataba sobre grupos de personas en Guatemala que habían contraído el virus del VIH Sida y donde el Estado había tenido dos momentos uno de inacción frente a este grupo de personas de no brindarle ningún tipo de medicamentos de estas retrovirales que se necesitan y después de hacerlo de manera deficiente y respecto de este punto la corte decide por primera vez no sólo ver el aspecto de obligaciones inmediatas sino ya de declarar una obligación una violación o la obligación de carácter progresivo por la inacción que tuvo el Estado frente al derecho de salud de estas personas y en el caso Cuscul-Piraval también la corte se da la tarea por los debates que se estaban dando tanto en el seno de la corte como fuera de hacer una interpretación sobre el artículo 26 a la luz de los estándares que hemos estado viendo y que quizás vamos a poder abordar en los comentarios de Pablo bueno toda esta pirámide nos lleva al presente de la corte de la justiciabilidad de cómo fue transitando de esta justiciabilidad indirecta a la justiciabilidad directa y déjenme abordar rápidamente algunos elementos de la interpretación que quizás para este curso pueden ser importantes en el caso Lagos del Campo lo que dijo la corte de dónde se desprendía el derecho al trabajo era de la siguiente forma acudió a la bueno del artículo 26 la remisión a la carta a la OEA verificó que el artículo 45 B 46 y 34 contemplaban normas específicas en materia laboral también acudió a ver la declaración americana el artículo es 14 donde también se incorporan derechos laborales y siendo que el artículo 29 nos dice que no se pueden limitar los derechos de la declaración la corte los toma la interpretación de la declaración americana pero también de la legislación interna del Perú que desde la constitución tutelaba los derechos laborales la estabilidad laboral y a través del Corpus Juris Internacional en la materia diversas opiniones y recomendaciones de la OIT le da contenido a lo que es el derecho a la estabilidad laboral para así definir un estándar aplicable al caso concreto que tenía que ver con la estabilidad laboral en el ámbito privado y ahí se determina o sea toda esa cuestión interpretativa nos lleva a que la corte ubique obligaciones específicas que los estados tienen que cumplir frente a posibles afectaciones a la estabilidad laboral como adoptar medidas sobre la debida regulación y fiscalización proteger a los trabajadores contra el despido injustificado en el caso de un despido injustificado remediar la situación y que haya mecanismos efectivos de reclamo es decir cuando hablamos de justiciabilidad de los DESCA no se trata simplemente de hacer la alusión del artículo o del derecho que creo que está protegido en el artículo 26 y de ahí hacer una subsunción sino que hay que darle contenido y alcance a ese derecho y es así como en el caso Poblete Vilches ya la corte concreta que la convención americana incorporó en su catálogo los denominados DESCA a través de una derivación de las normas reconocidas en la carta de la OEA y a la luz del artículo 29 que impide limitar o excluir el goce de los derechos establecidos en la declaración inclusive en materia interna se le debe de dar una protección a esos derechos y para ver el alcance del derecho la corte ha acudido al corpus juris internacional a fin de dar el alcance a las obligaciones específicas por lo tanto en el caso Poblete Vilches podemos ver como dos parámetros para interpretar el artículo 26 entonces cuando ustedes tengan un asunto específico que crean no es un DESCA vamos a ver si está protegido por la convención entonces primero que nada habría que acudir a la carta de la OEA y ver si se deriva de ahí también acudir a la declaración americana y ver si está ahí y bueno si se encuentra ahí hay que ver cuál es el contenido de ese derecho podrá haber derechos que son DESCA que no están protegidos en la carta por ejemplo si me dijeran ahorita derecho al internet no estoy cuestionando que sea o no un derecho pero si van a la carta no va a estar entonces obviamente el protocolo es del 68 67 el protocolo de Buenos Aires entonces los derechos protegidos convencionalmente serán estos pero a la vez hay normas sobre ciencia cultura etcétera donde a lo mejor el derecho que ustedes están buscando o llamemos hipotético acceso a internet puede que a la luz de esa interpretación de tecnología de ciencia etcétera podríamos derivarle una interpretación no estoy invitando a ello pero habrá derechos que están explícitamente y otros no y eso es lo que dice la corte posteriormente en Cuscul que habrá derechos explícitos o implícitos que se derivan de la carta bueno y un segundo parso una vez que uno ubica el derecho que está en la convención o protegido por la convención es ver cuál es su alcance y contenido entonces sirve para ello acudir al Corpus Juris Internacional que la corte lo viene haciendo desde todas sus sentencias por ejemplo derechos de los niños el artículo 19 es un artículo muy básico sobre protección de los niños y siempre la corte para proteger ese derecho acude al órgano especializado la convención sobre derechos del niño el comité para darle alcance y contenido eso está desde la opinión consultiva uno sobre otros tratados se usan otros tratados para dar contenido y alcance propio pero también verlo la legislación interna si lo tiene contemplado recordemos que la convención americana no puede limitar derechos que están reconocidos en el derecho interno pues ahí también hay un juego interpretativo de algo que aunque no esté explícito en la convención o en la carta o en la declaración puede estar reconocido internamente también se le pueda brindar un cierto tipo de tutela y de ahí habrá que ver cuál es el estándar que se deriva y si este estándar es de obligaciones inmediatas o progresivas bueno acá ya por tiempo mejor voy a ir cerrando pero para que quede claro que tanto en Poblete Vilches como en Cuscul la corte desarrolló lo que entiende por las obligaciones progresivas cómo se deben de cumplir máxime después de 40 años del tratado la progresividad no es algún día lo alcanzarás sino es tienes que tomar medidas concretas y específicas para alcanzar esos derechos y eso puede ser exigido y paréntesis ya saben que en la OEA existe un grupo de trabajo sobre indicadores de progresividad en diversos derechos que sirve para poder ver cómo se va avanzando progresivamente y obligaciones inmediatas que es que los estados adopten medidas adecuadas a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas por cada derecho estas tienen que ser adecuadas deliberadas y concretas como decíamos en el caso Poblete Vilches tenías que haber dado un respirador una cama eso no puedes decir que no estaba en tu capacidad bueno y ya vimos que en Cuscul la falta de progresividad se dio con la inacción entonces que no actúa un estado afecta progresividad y aquí podemos ver simplemente un cuadro comparativo del pasado y el presente el pasado era protección indirecta de los derechos civiles y políticos hoy en día la corte lo está haciendo de oficio pero obviamente cada vez se está sofisticando más el litigio para una justicialidad directa también antes era un análisis de progresividad pero sin concreción en los casos cinco pensionistas y Acevedo Buendía donde la corte no cierra la posibilidad pero nunca lo analiza acá ya la corte está haciendo el desarrollo del contenido autónomo de los derechos y abordando temas de progresividad y haciendo diferencias entre obligaciones inmediatas y progresivas y otro punto importante es este que les comentaba al principio de reparación o sea que pasaban en los abordes indirectos que las reparaciones digamos terminaban siendo inconsistentes o carentes de nexo causal porque estaban reparando un DESC pero sin haberse pronunciado sobre el DESC en un derecho civil y político hay un estado que podría decir ¿por qué me das una obligación en educación si tú no te pronunciaste sobre el derecho de educación? entonces también para el efecto de reparaciones tiene más coherencia poder hacer un aborde digamos transparente del derecho y su consecuencia ¿ok? y bueno aquí señalar que hoy en día ya la corte ha resuelto por lo menos siete casos relacionados con DESC ya los mencionamos Lagos la OCE 23 Petro Perú Muelle Flores Cuscula etcétera y hay otros pendientes que también tienen estas materias sobre DESC por ejemplo el caso Perrone contra Argentina Blanca contra Argentina Ansejub caso fábrica de fuego contra Brasil recientemente la Comisión Interamericana presentó una solicitud de opinión consultiva sobre derechos sindicales con perspectiva de género y en la Comisión Interamericana hay varios casos pendientes que tienen materias de DESC por ejemplo el caso La Orolla contra Perú que tiene que ver con cuestiones ambientales y hoy en día hay una relatoria DESC que está dedicada también a la difusión de estos estándares y de bueno eventualmente de litigar casos bueno como reflexiones finales sobre este paradigma ya mencionamos que a partir de hace dos años se crea con la sentencia Lagos del Campo un paso histórico para la justiciabilidad directa yo me atrevo a decir que es ya un punto de no retorno ya al principio podía ser algo debatido pero hoy en día como mostrábamos ya hay siete sentencias y por lo menos este año se dictarán otras cuatro es decir ya es una jurisprudencia muy consolidada que difícilmente la corte va a dar marcha atrás inclusive hay una mayoría de jueces favorables a esta protección también existe en la comisión interamericana pues la relatoria DESC que ya tiene un mandato específico para promover y empujar estos derechos humanos entonces con esto quiero decir que el tema DESC ya es un tema insertado en la región americana como justiciabilidad directa después tenemos que hay sin embargo claro que muchos desafíos en esta materia entre ellos dar desarrollo y contenido a cada uno de estos derechos exige un ejercicio interpretativo fino y completo el cual si no se hace de manera digamos de manera profunda puede llevar a que se maximicen derechos que simplemente cualquier cosa es un DESC entonces hay que tener mucha técnica y mucho cuidado en cómo es que se van a desarrollar y a reconocer esos DESC y por supuesto lo que decíamos de la reparación o sea cuidar que las reparaciones que está dando la corte que ya saben que es reparación integral las garantías de no repetición las medidas de satisfacción sobre todo estas dos categorías tengan siempre un nexo causal muy coherente con lo analizado en el caso por ejemplo en el caso Poblete Vilces se acabó ordenando una política pública en materia de adultos mayores en Chile pero esto porque se analizó en el caso todo un capítulo sobre los derechos de las personas adultas mayores a una protección reforzada en materia de salud pero digamos que esto si no tiene un consonante una causalidad con lo que se analiza en el fondo corre el riesgo de que esa medida pueda ser arbitraria ¿sí? otra cuestión es el litigio estratégico que ahora me parece que todas y todos ustedes van a estar invitados a llevar en esta materia porque el de en otros derechos y me voy a pronunciar sobre esos alcances a la luz del artículo 5 etcétera pero lo primero que hace la opinión consultiva es reconocer la autonomía del derecho al medio ambiente protegida en el artículo 26 y esto me parece que es fundamental y lo mismo pasó con los siguientes casos que venía la corte tenía en su en su escritorio digamos que era el caso Petro Perú el caso San Miguel Sosa donde la corte pues repite el estándar de lagos del campo y le da justiciabilidad al artículo 26 y después por ahí de marzo llega otro caso importante o la corte tiene que decidir el leading case en materia de salud que es el caso Poblete Vilches donde trataba sobre un señor en Chile adulto mayor o como ahora se llama persona mayor que había sido internado en un hospital público en Santiago y se le había dado pues ya algunas cuestiones paliativas pero lo dan de alta que después se determina que es una alta temprana y con motivo de eso se empeora en su casa tiene que regresar de emergencia al hospital y le dicen mire ya usted ya fue atendido le habían diagnosticado que tenía que estar en cuidados intensivos y dicen no hay espacio en cuidados intensivos le tendríamos que dar un respirador y una cama pero pues no ya usted ya tuvo su oportunidad lo dejan en cuidados intermedios y muere el señor en un pasillo del hospital a los pocos días una cuestión como de negligencia médica entonces la corte se tiene que pronunciar sobre el tema del derecho a la salud por primera vez como un derecho autónomo como un derecho dándole contenido y digamos más allá de que no nos da tiempo de abordar el contenido de la sentencia pues este sería el leading case o la primera vez que la corte le da contenido al derecho a la salud hablando como tal y viendo su alcance y definición y también en este caso Poblete Vilches la corte se pronuncia sobre las obligaciones que se derivan del artículo 26 que son dos vías las obligaciones inmediatas y las obligaciones progresivas entonces la corte dice el artículo 26 no es solamente un tema de progresividad sino que también hay obligaciones inmediatas como en el caso Poblete Vilches que se tienen que por ejemplo Chile se defendía el caso Poblete Vilches diciendo no yo no violé el artículo 26 porque yo ya creé más hospitales ahora hay más camas en ese hospital o tengo respiradores lo que la corte dice no es que este no es un tema de progresividad en ese momento tú tenías que brindarle esa atención en salud inmediata y no se la dice entonces es ese aspecto y bueno después tenemos el caso Cuscul-Piraval contra Guatemala donde trataba sobre grupos de personas en Guatemala que habían contraído el virus del VIH-Sida y donde este el estado había tenido dos momentos uno de inacción frente a este grupo de personas de no brindarle ningún tipo de medicamentos de estas retrovirales que se necesitan y después de hacerlo de manera deficiente y respecto de este punto la corte decide por primera vez no sólo ver el aspecto de obligaciones inmediatas sino ya de declarar una obligación una violación o la obligación de carácter progresivo por la inacción que tuvo el estado frente al derecho de salud de estas personas y en el caso Cusculpiraval también la corte se da la tarea por los debates que se estaban dando tanto en el seno de la corte como fuera de hacer una interpretación sobre el artículo 26 a la luz de los escándalos que hemos estado viendo y que quizás vamos a poder abordar en los comentarios de Pablo bueno toda esta pirámide nos lleva al presente de la corte de la justiciabilidad de cómo fue transitando de esta justiciabilidad indirecta a la justiciabilidad directa y déjenme abordar rápidamente algunos elementos de la interpretación que quizás para este curso pueden ser importantes en el caso Lagos del Campo lo que dijo la corte de dónde se desprendía el derecho al trabajo era de la siguiente forma acudió a la bueno del artículo 26 la remisión a la carta a la OEA verificó que el artículo 45 B 46 y 34 contemplaban normas específicas en materia laboral también acudió a ver la declaración americana el artículo es 14 donde también se incorporan derechos laborales y siendo que el artículo 29 nos dice que no se pueden limitar los derechos de la declaración la corte los toma la interpretación de la declaración americana pero también de la legislación interna del Perú que desde la constitución tutelaba los derechos laborales la estabilidad laboral y a través del Corpus Juris Internacional en la materia diversas opiniones y recomendaciones de la OIT le da contenido a lo que es el derecho a la estabilidad laboral para así definir un estándar aplicable al caso concreto que tenía que ver con la estabilidad laboral en el ámbito privado y ahí se determina toda esa cuestión interpretativa nos lleva a que la corte ubique obligaciones específicas que los estados tienen que cumplir frente a posibles afectaciones a la estabilidad laboral como adoptar medidas sobre la debida regulación y fiscalización proteger a los trabajadores contra el despido injustificado en el caso de un despido injustificado remediar la situación y que haya mecanismos efectivos de reclamo es decir cuando hablamos de justiciabilidad de los DESCA no se trata simplemente hacer la alusión del artículo o del derecho que creo que está protegido en el artículo 26 y de ahí hacer una subsunción sino que hay que darle contenido y alcance a ese derecho y es así como en el caso Poblete Vilches ya la corte concreta que la convención americana incorporó en su catálogo los denominados DESCA a través de una derivación de las normas reconocidas en la carta de la OEA y a la luz del artículo 29 que impide limitar o excluir el goce de los derechos establecidos en la declaración inclusive en materia interna se le debe de dar una protección a esos derechos y para ver el alcance del derecho la corte ha acudido al corpus juris internacional a fin de dar y se alcance a las obligaciones específicas por lo tanto en el caso Poblete Vilches podemos ver como dos parámetros para interpretar el artículo 26 entonces cuando ustedes tengan un asunto específico que crean no es un DES vamos a ver si está protegido por la convención entonces primero que nada habría que acudir a la carta de la OE y ver si se deriva de ahí también acudir a la declaración americana y ver si está ahí y bueno si se encuentra ahí hay que ver cuál es el contenido de ese derecho podrá haber derechos que son DESCA que no están protegidos en la carta por ejemplo si me dijeran ahorita derecho al internet no estoy cuestionando que sea o no un derecho pero si van a la carta no va a estar entonces obviamente el protocolo es del 68 67 el protocolo de Buenos Aires entonces los derechos protegidos convencionalmente serán estos pero a la vez hay normas sobre ciencia cultura etcétera donde a lo mejor el derecho que ustedes están buscando llamemos hipotético acceso a internet puede que a la luz de esa interpretación de tecnología de ciencia etcétera podríamos derivarle una interpretación no estoy invitando ello pero habrá derechos que están explícitamente y otros no y eso es lo que dice la corte posteriormente en Cuscul que habrá derechos explícitos o implícitos que se derivan de la carta bueno y un segundo parso una vez que uno ubica el derecho que está en la convención o protegido por la convención es ver cuál es su alcance y contenido entonces sirve para ello acudir al Corpus Juris Internacional que la corte lo viene haciendo desde todas sus sentencias por ejemplo derechos de los niños el artículo 19 es un artículo muy básico sobre protección de los niños y siempre la corte para proteger ese derecho acude al órgano especializado la convención sobre derechos humildes del niño el comité para darle alcance y contenido eso está desde la opinión consultiva uno sobre otros tratados se usan otros tratados para dar contenido y alcance propio pero también verlo la legislación interna si lo tiene contemplado recordemos que la convención americana no puede limitar derechos que están reconocidos en el derecho interno entonces ahí también hay un juego interpretativo de algo que aunque no esté explícito en la convención o en la carta o en la declaración puede estar reconocido internamente también se le pueda brindar un cierto tipo de tutela y de ahí habrá que ver cuál es el estándar que se deriva y si este estándar es de obligaciones inmediatas o progresivas bueno acá ya por tiempo mejor voy a ir cerrando pero para que quede claro que tanto en Poblete Vilches como en Cuscul la corte desarrolló lo que entiende por las obligaciones progresivas cómo se deben de cumplir máxime después de 40 años del tratado verdad la progresividad no es algún día lo alcanzarás sino es tienes que tomar medidas concretas y específicas para alcanzar esos derechos y eso puede ser exigido y paréntesis ya saben que en la OEA existe un grupo de trabajo sobre indicadores de progresividad en diversos derechos que sirve para poder ver cómo se va avanzando y obligaciones inmediatas que es que los estados adopten medidas adecuadas a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas por cada derecho estas tienen que ser adecuadas deliberadas y concretas como decíamos en el caso Poblete Vilches tenías que haber dado un respirador una cama eso no puedes decir que no estaba en tu capacidad bueno y ya vimos que en Cuscul la falta de progresividad se dio con la inacción entonces que no actúa un estado afecta progresividad y aquí podemos ver simplemente un cuadro comparativo del pasado y el presente el pasado era protección indirecta de los derechos civiles y políticos hoy en día la corte lo está haciendo de oficio pero obviamente cada vez se está sofisticando más el litigio para una justicialidad directa también antes era un análisis de progresividad pero sin concreción en los casos cinco pensionistas y Acevedo Buendía donde la corte no cierra la posibilidad pero nunca lo analiza acá ya la corte está haciendo el desarrollo del contenido autónomo de los derechos y abordando temas de progresividad y haciendo diferencias entre obligaciones inmediatas y progresivas y otro punto importante es este que les comentaba al principio de reparación o sea que pasaban los abordes indirectos que las reparaciones digamos terminaban siendo inconsistentes o carentes de nexo causal porque estaban reparando un DESC pero sin haberse pronunciado sobre el DESC en un derecho civil y político hay un estado que podría decir ¿por qué me das una obligación en educación si tú no te pronunciaste sobre el derecho de la educación? entonces también para el efecto de reparaciones tiene más coherencia poder hacer un aborde digamos transparente del derecho y su consecuencia ¿ok? y bueno aquí señalar que hoy en día ya la corte ha resuelto por lo menos siete casos relacionados con DESC ya los mencionamos Lagos La Oce 23 Petro Perú Muelle Flores Cuscula etcétera y hay otros pendientes que también tienen estas materias sobre DESC por ejemplo el caso Perrone contra Argentina Blanca contra Argentina Ansejub caso Fábrica de Fuego contra Brasil recientemente la Comisión Interamericana presentó una solicitud de opinión consultiva sobre derechos sindicales con perspectiva de género y en la Comisión Interamericana hay varios casos pendientes que tienen materias de DESC por ejemplo el caso La Orolla contra Perú que tiene que ver con cuestiones ambientales y hoy en día hay una relatoria DESC que está dedicada también a la difusión de estos estándares y de bueno eventualmente de litigar casos bueno como reflexiones finales sobre este paradigma ya mencionamos que a partir de hace dos años se crea con la sentencia Lagos del Campo un paso histórico para la justiciabilidad directa yo me atrevo a decir que es ya un punto de no retorno ya al principio podía ser algo debatido pero hoy en día como mostrábamos ya hay siete sentencias y por lo menos este año se dictarán otras cuatro es decir ya es una jurisprudencia muy consolidada que difícilmente la corte va a dar marcha atrás inclusive hay una mayoría de jueces favorables a esta protección también existe en la comisión interamericana pues la relatoria DESC que ya tiene un mandato específico para promover y empujar estos derechos humanos entonces con esto quiero decir que el tema DESC ya es un tema insertado en la región americana como justiciabilidad directa después tenemos que hay sin embargo claro que muchos desafíos en esta materia entre ellos dar desarrollo y contenido a cada uno de estos derechos exige un ejercicio interpretativo fino y completo el cual si no se hace de manera digamos de manera profunda puede llevar a que se maximicen derechos que simplemente cualquier cosa es un DESC entonces hay que tener mucha técnica y mucho cuidado en cómo es que se van a desarrollar y a reconocer esos DESCA y por supuesto lo que decíamos de la reparación o sea cuidar que las reparaciones que está dando la corte que ya saben que es reparación integral las garantías de no repetición las medidas de satisfacción sobre todo estas dos categorías tengan siempre un nexo causal muy coherente con lo analizado en el caso por ejemplo en el caso Poblete Vilces se acabó ordenando una política pública en materia de adultos mayores en Chile pero esto porque se analizó en el caso todo un capítulo sobre los derechos de las personas adultas mayores a una protección reforzada en materia de salud pero digamos que esto si no tiene un consonante una causalidad con lo que se analiza en el fondo corre el riesgo de que esa medida pueda ser arbitraria otra cuestión es el litigio estratégico que ahora me parece que todas y todos ustedes van a estar invitados a llevar en esta materia porque el desarrollo progresivo todavía es un tema pendiente o sea no ha llegado un caso litigado como tal como un litigio estratégico sobre desarrollo progresivo y me parece que ese va a ser un desafío muy importante hay precedentes de derecho comparado de Sudáfrica las class action acciones de clase de Estados Unidos etcétera que permite darnos luces como litigar estos tipos de casos de regresividad y derechos progresivos y eso va a ser muy interesante y sobre todo en materia de derechos difusos como el derecho medio ambiente pero se presenta todo un catálogo de posibilidades otro punto es la interdisciplinariedad de este tema o sea los DESCA no es un tema solamente para abogados no es un tema jurídico es un tema donde se requiere antropólogos se requiere psicólogos economistas contadores administradores porque tiene que ver con política pública porque tiene que ver con derechos que tienen una dimensión como bien se llama económica social cultural ambiental entonces las especialidades interdisciplinarias son lo que le puede dar riqueza a este tema y la corte interamericana ha sido muy abierta a recibir peritajes de otra materia no es un tribunal netamente jurídico sino que escucha las diferentes disciplinas entonces aquí una invitación a sus disciplinas y aquí decimos la incidencia bueno me parece que el tema de ESCA es la gran oportunidad que estaba pendiente en las Américas de en una región tan desigual que el poder judicial o sea la judicatura pueda tener una incidencia en la desigualdad y es aquí donde se puede empezar como lo han visto en muchas cortes constitucionales de nuestros países Guatemala Colombia México Argentina Perú etcétera la protección de derechos sociales termina teniendo una implicación muy importante en la igualdad o la justicia social en la sociedad que no es ajena y antes se llegaba a pensar que la justicia no se debía meter con eso y finalmente el tema de la construcción de estos estándares me parece que se puede dar muy bien a través de la doctrina del control de convencionalidad es decir no vamos a necesitar esperar a que los casos lleguen ante la corte interamericana ante el sistema interamericano para que finalmente la corte se pronunce sobre el derecho a la vivienda así era un poco la visión de antes el control de convencionalidad nos invita que en nuestra jurisdicción interna en la defensoría del pueblo en el juzgado donde alguien trabaja en el litigio estratégico interno yo ya puedo estar interpretando o haciendo alusión a esa convención y la autoridad interna me tiene que interpretar la convención a la luz de estos DESCA aunque la corte interamericana último intérprete de la convención no se haya pronunciado entonces cerrando es el tiempo de los DESCA es el tiempo de que la jurisdicción interna las autoridades internas se pronuncie sobre ellos le den contenido y que se utilice los estándares de la corte para bajarlos pero también que la corte vaya aprendiendo es un diálogo jurisdiccional jurisprudencial de lo que ya han avanzado las cortes internas para también dar contenido a sus sentencias esto me parece que brinda digamos por eso lo decimos como un nuevo paradigma porque si creíamos que la convención americana tenía 25 artículos o 25 derechos tutelados estamos hablando de que con esta jurisprudencia se duplicó el catálogo cuando está hablando de 50 derechos o más a ser interpretados a ser protegidos y bueno quedo a sus preguntas muchas gracias